¡Ah! ¡Ah! ¡Sáquenme de aquí! ¡Staymar! ¡Viejo amigo! ¡Estás aquí! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo me libero de aquí? Sergio, ¿cómo te encuentras? Es mejor que no le prestes atención a lo que ves Me tenían secuestrado pensando que yo tenía la Magical Sword Estúpidos secuestradores, como si esa fuera la manera de conseguir las cosas Más adelante te explico de qué se trata todo esto O mejor no, no tiene razón, salgamos de acá Parecen plagas, salgamos de acá, sé cómo salir ¿Cuál es lo que te hagan? O que se tiene que serunido? ¿Qué traba el adolescente? ¿Se hagan un minuto o no? Pero no me pueden negar que siente singular apego por esta grandiosa serie, Magical Sword 3D.